Hypersonic es una transformación de Sonic el erizo que llegó en Sonic 3 y Knuckles en los 90. Y tú te preguntarás, vale, pero ¿de dónde narices sale Hypersonic? Pues tranquilo, que yo te lo cuento. Tú cuando conectas Sonic y Knuckles al cartucho de Sonic 3 en la Mega Drive, se te unen ambos juegos. O bueno, si tienes Sonic Origins, pues esto se hace automáticamente, no tienes que hacer nada. Esto quiere decir que podrás conseguir las 7 Chaos Emeralds en los niveles de Sonic 3, y que cuando empiezas Sonic y Knuckles, si ya tenías a Super Sonic, se te arrebata la transformación para que vuelvas a conseguir las Esmeraldas. Pero, pero, hay un cambio. Llegarás al altar de las Emeralds en Angel Island. Esto provocará que las Esmeraldas se conviertan en las Super Emeralds, una versión más potente de estas, ya que han sido mejoradas por la energía de la Master Emerald. Como digo, deberemos pasar por otras 7 fases especiales y conseguirlas. Una vez las obtengamos, nos transformaremos no en Super Sonic, sino en Hyper Sonic. Todo esto es simplemente para alargar un poquito la vida del juego, no os preocupéis, tampoco hace falta pasárselo así, pero, hey, que se puede. Este personaje en aspecto físico es casi igual a la otra transformación, solo que el erizo irá cambiando constantemente de color. En concreto, los 7 colores de las 7 Esmeraldas del Caos, además de tener más destellos. En el gameplay, Hyper Sonic posee todas las habilidades de Super Sonic, pero es más rápido, invencible a todos los ataques, incluso puedes respirar bajo el agua. Además, tienes un ataque de impulso que destruirá a cualquier enemigo a su paso, a excepción de los jefes, por supuesto. La única pega, que sigues dependiendo de los 50 anillos para transformarte, y si los pierdes, volverás a ser el Sonic neutral. La cosa es que esta transformación de Sonic apareció única y exclusivamente para Sonic 3 y Knuckles, nunca más la hemos vuelto a ver. Se explicó en su momento que a partir de Sonic Adventure, se redujeron el número de Esmeraldas y transformaciones posibles alrededor de estas, para tenerlo todo un poco más asentado. Además de que, de forma canon, las Super Esmeraldas están en su propia dimensión, con lo que, normal que los personajes no se hayan vuelto a topar con ellas. Y ahora también te estarás preguntando, vale, sí, muy bien, Hyper Sonic, pero ¿por qué en la miniatura y en el título pone que iba a volver? Pues recientemente, Ian Flynn comentó que para Sonic Frontiers tenía pensado que, en la batalla contra The End, Sonic se transformase de nuevo en Hyper Sonic para enfrentar a semejante amenaza. Esto se lo propuso a SEGA, y ellos le dijeron que no, pero le explicaron el porqué. La respuesta que ellos dieron fue que querían evitar lo que se llama un Next Tire Power Up. Y tú te preguntarás, Sergi, ¿qué puñetas es esto? No te preocupes, yo estoy aquí para contártelo todo. Dragon Ball es un ejemplo perfecto de ello. Desde hace años, siempre en Dragon Ball hay una transformación más poderosa que la anterior para vencer al nuevo villano de turno. Y SEGA no quería que los fans de Sonic estuviesen esperando una nueva y más poderosa transformación para el siguiente juego, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Cosa que, tristemente, pasa con Dragon Ball. Y me parece lógico y razonable. O sea, si algo me desagrada de Dragon Ball, a día de hoy, es que siempre encuentran nuevas transformaciones, teniendo ya tropocientas, con 20.000 colores en el pelo y demás. Con lo feliz que era yo con mi Super Saiyan 4, que no es canon, pero ya era suficiente, es como ya no me metáis más, y es como ya superpoderoso. Pero en fin, es un Next Tire Power Up, así que, jiji. Pero bueno, quiero saber qué opinas tú en los comentarios sobre Hypersonic, y si estás de acuerdo con la decisión de SEGA. Y si todavía no estás suscrito, pues suscríbete, porque aquí tienes contenido de Sonic en español para rato, lleno de curiosidades y entretenimiento. Aquí tienes un par de vídeos muy chulos también para que puedas ver justo ahora. Así que nada, os leo en los comentarios, chicos. ¡Hasta pronto!